Porque nada bien, o sea, hicimos las cosas que teníamos que hacer, así que, bueno, feliz por el resultado, ¿no? Bueno, volviste en este caso con Fabricio Mancilla, ¿no? Con tu amigo, ¿cómo están acoplándose a una base que tal vez está un poco más armada? Bien, bien, ya entendemos el sistema, igual yo en la Copa Salta ya había agarrado rápido al sistema y estoy jugando en el puesto que me ponía nada más, así que no, no... Estás jugando de 8 también igual. Sí, así que gracias a Dios lo agarré rápido. Bueno, Mancilla, que está ocupando otra posición, ¿está de 3 ahora o no? No, él es un volante por izquierda, pero la función de ese puesto es ir, volver. Claro, claro. ¿Es una posición que él conoce ya seguramente? Sí, sí, él sí, se la conoce y bueno, juega bien por izquierda y de 3 también sabe, así que se le hace más fácil. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ¿no? Porque obviamente ellos no iban a querer regalar nada, iban a salir presionados. Y bueno, gracias a Dios, bueno, los primeros no estaban saliendo las cosas, en el segundo tiempo no acabamos más y creo que somos justos ganadores, ¿no? La verdad es que no, no teníamos idea cómo jugaban, cómo era el funcionamiento de ellos y que... Muchas referencias no tenían tampoco. No, no, entonces nosotros salimos con lo que teníamos nosotros antes, con la función que hacemos nosotros, así que mucho de eso, de ellos no teníamos idea. El técnico había apostado por 4 cambios, ¿no? De una sola vez en el segundo tiempo, ¿cómo viste vos en este caso los movimientos que se hicieron allí en el banco? La verdad que, no sé, me sorprendían también 4 cambios de golpe, pero bueno, gracias a Dios ha entrado bien los chicos y fue lo mejor para nosotros, ¿no? Porque de hecho, Aarón Juárez, el que termina ingresando, fue uno de los cambios, ¿no? Sí, y él ha hecho un gol, así que gracias a Dios, bien. Bueno, se van entonces contentos con los 3 puntos, digo, más allá de que seguramente vea que sigue trabajando en algunas cuestiones en el equipo. Sí, gracias a Dios, contentos y bueno, a seguir laburando para que las cosas sigan siendo mejor, ¿no? Para que nos salgan mejor y podamos terminar de la mejor manera. Sí, bueno, ingresé en el segundo tiempo, como vimos un partido muy trabado, ¿no? Que nadie quería regalar nada, poníamos todo eso, ellos y nosotros también no queríamos regalar nada, pero bueno. Porque era un superclásico y así tenía que jugar. Superclásico, como se juega en los superclásicos, dejando todo. Bueno, en el segundo tiempo vimos un poco cómo ellos, en la parte física por ahí, un poquito se empezó a notar. Nosotros empezamos a agarrar mal la pelota y bueno, por suerte el último entró, ¿no? Se te vio como si estuvieras jugando en YPF hace rato ya, sin embargo, ¿es el primer partido que estás jugando o no? Sí, había jugado un amistoso, dos amistosos el otro día, pero sí, bueno. Oficialmente es el primer partido. Oficialmente el primer partido, bueno, el profe ahí me dio la confianza también, justamente un poco por eso, también entré como suelto, me dijo jugar, jugar como vos sabés, bueno. Entré suelto y bueno, por suerte podemos ganar, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para acoplarse, no? En este caso a una base sólida como tiene YPF, justamente con varios jugadores que ya vienen trabajando hace rato. Sí, desde el primer momento que llegué, primeramente me hicieron sentir parte del grupo, un hermoso grupo que tiene acá YPF. Y bueno, me fui acoplando, bueno, mientras hacemos entrenamiento en amistoso y bueno, ahora pude entrar y bueno, aportar un poco mi granito de arena, ¿no? ¿Cuál es tu posición natural y cuál es la posición que te pidió en este caso el técnico en este partido? El volante central, esa es mi posición en la que yo juego, bueno, ahí me tocó entrar hoy. Bueno, y sabés que YPF tiene a Diego Vigarra como volante central, pero también a Bari, digo, dos jugadores que hacen más o menos la misma función. Me parece que para vos, que venís peleando de abajo, va a ser todo un desafío. Sí, un desafío, pero bien, peleando el puesto, pero sanamente ahí, ¿no? Con Diego, que bueno, que es el capitán y el que manda en el equipo, ¿no? El que maneja todos los hilos. Por suerte pude hacer un buen partido, sí, era un clásico y por ahí quería, bueno, obviamente jugar, pero un poquito ansioso, ¿no? Pero por suerte, bueno, pude hacerlo bien. Ahora, ¿se siente un poquito eso de la camiseta y el clásico? Digo, vos que venís de afuera, vos que venís de otro equipo, ¿o para vos es un partido como cualquiera? No, por cómo se vive acá, no es un partido cualquiera, se notó que es un súper clásico, bueno, las hinchadas también lo hacían notar y bueno, en la cancha también, ¿no? Ninguno regalaba nada, jugaban todos a trabar, nadie quería perder nada. Al último, bueno, por suerte pude entrar ahí en una de las últimas y bueno, nos podemos llevar a la superclase.